Los campeonatos de Europa y todo, pero para mí el campeonato más difícil del mundo es el Brasileiro. Y es así, es una locura el campeonato. Sí, no creo que exista en el mundo un campeonato que tenga tantos equipos grandes. San Pablo. San Pablo está muy sólido ahora. Por ejemplo, hoy te diría que es la mejor, por ejemplo, que juegue contra Palmeiras. ¿En serio? ¡Garles! ¡Gol de Paisano! ¡Denedí! ¡Gol! ¡Vinense! ¡Ay, en la Colochini! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adriano! Y ahí, pessoal. ¿Vocés se lembram de Acosta? O Uruguayo que jugó aquí, en Brasil, inclusive siendo vice artilheiro de un Brasileirón pelo Náutico. Y después hasta pasó por Corinthians. Bien, hoy él mora en Recife y después del sorteo de la Libertadores, ¿no? Él dio aquí una maravillosa entrevista, hablando de la visión de él, que él tiene hoy, de fútbol brasileño, las historias de él por aquí y alertó los uruguayos que están subestimando San Pablo contra el Nacional. Enfim, vamos conferir. Bien, lo tenemos a el Beto Acosta en línea en este momento. Beto, un gusto saludarte a la distancia. Julio Ríos, por acá, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Julio, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo andás toda la gente ahí? Bien, claro. Pero nosotros, por ahí, sin un conocimiento tan profundo del San Pablo, lo comparamos con el Flamengo, con Palmeiras, y uno dice, y bueno, no fue tan malo el cruce nacional. Escuchándote a vos, me parece que San Pablo es más de lo que nosotros pensamos. Ah, Julio, yo te digo la verdad, ¿eh? Porque yo pienso así, no sé si concordás conmigo, yo para mí el fútbol es un momento. Hay momentos que, por ejemplo, Flamengo ahora repuntó de nuevo, empezó a jugar bien, pero por ejemplo, dos partidos atrás, Flamengo, te digo, que para mí era mejor que pegue Flamengo que San Pablo. San Pablo está muy sólido ahora. Es tan así que San Pablo le ganó a Palmeiras en los cruces de Paulistão, y es un equipo fuerte. Por ejemplo, hoy te diría que era mejor, por ejemplo, que juegue contra Palmeiras. ¿En serio? Sí. Por lo que yo veo del fútbol, que yo vivo mucho el fútbol como está, ¿cuándo que van a jugar? La semana que viene, ¿no? No, 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 juegan recién la primera semana de agosto. Ah, está, entonces falta. En estos momentos te digo que sería mejor jugar contra otros. Pero bueno, falta todavía, entonces vamos a ver. También Nacional puede estar mejor. Yo por lo poco que vi de Nacional no venía muy bien también. Tal cual. Entonces tipo así. Solo que es un cruce durísimo. No es porque yo sea de Peñalol, pero creo que es un cruce durísimo para Nacional. Julio, yo lo veo candidato, te digo, porque entre ellos, ¿viste? Eso es lo que, por ejemplo, los brasileños lo que no quieren es jugar entre ellos. Y más brasileños contra brasileños, ellos tratan de evitar a lo más que puedan. Porque ellos saben que son muy fuertes contra el otro equipo. Entonces entre ellos, entonces yo lo veo atletico-minero un candidato también. No, fíjate una cosa, si será el fútbol brasileño especial, ¿no? Que Fluminense está décimo quinto en el brasileiro. Julio, yo particularmente, que yo jugué varios años en campeonato brasileño, yo siempre digo, yo respeto Europa, los campeonatos de Europa, todo. Pero para mí el campeonato más difícil del mundo es el brasileño. Porque vamos en Europa, vos sabés, Real Madrid-Barcelona, Inter y Mila, Manchester City, bueno, ponerle, no sé, Liverpool. Y acá, te digo la verdad, Suárez mismo que jugó el año pasado dijo, acá el que va último le gana al primero, el tercero le gana al octavo. Y así, es una locura el campeonato este. Es un campeonato difícil, muy duro y hay muchos equipos grandes. Esa es la diferencia de otros campeonatos. Sí, no creo que exista en el mundo un campeonato que tenga tantos equipos grandes e importantes. Y aparte, sumale al brasileiro, sumale al resto de los campeonatos que están disfrutando permanentemente, los viajes. Brasil, que prácticamente es un continente en vez de un país. Son muchos elementos, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasa, después te acostumbras, ¿no? Pero para que veas, acá jugás cuatro o cinco campeonatos a veces por año. Y bueno, a veces juegan los suplentes, los suplentes, acá le dicen juniores que... Y claro, se usa mucho el plantel y los equipos que tienen más dinero son los que le van mejor porque tienen un rico plantel. Porque una cosa juega con titulares y otra cosa con suplentes. Y es mucho viaje. Es como si te veas un continente acá, es gigante. No, no te escucho. No, que por ejemplo yo, que vine de abajo, para mí era una expectativa espectacular porque era viaje para aquí, hotel, concentración. Es cansativo, pero es lindo también. A veces hay que verle las cosas buenas también. Porque si no, uno no. Yo siempre digo, a veces los jugadores reclaman de todo, se olvidan de dónde vienen. Porque la mayoría son pobres. Y después vos viajás. Estás en hotel bueno, hotel cinco estrellas. Viajás en avión buenazo. Llegás descansado. Tipo así. También hay que verle las cosas buenas. Si vos empezás a ver, pa, jugamos el miércoles, jugamos el jueves, jugamos el domingo. Ahí ya le... Yo particularmente disfrutaba, te digo la verdad. A mí me gustaba. Ni que hablar. Lo que sí pasa, por ejemplo, también en Brasil, que al ser tan grande el país, de repente te toca lugares con treinta y pico grados de temperatura y venís a otro, donde hay diez grados de temperatura. No, eso pasa mucho. Por ejemplo, viste que yo jugué el primer año en Recife. En Recife, todo el año, de treinta grados para arriba. Ahí jugamos en Recife el miércoles. Ahí el sábado jugamos en Porto Alegre. Ahí que hacía cinco grados, seis grados. Y tiene esas cosas, viste. La verdad que eso sí. Pero bueno, uno se acostumbra. Yo te digo la verdad, Julio, vos conocés el fútbol de antes. Entonces el tipo así, va a tener lo mismo que yo digo. Antes los locos no tenían negocios de sangre, se iba a lesionar, que la torre, que las vitaminas, y todo el mundo jugaba. Ahora todo el mundo, no, que está cansado, que si juega se lesiona. Es cierto. No sé, yo a veces, a veces yo digo que a veces los jugadores también... Acá en Brasil, yo como conozco los jugadores brasileros, que a muchos no les gusta entrenar, mucho... Por ejemplo, lo que dijiste vos, por ejemplo, ellos juegan acá con calor. Hay algunos jugadores que no les gusta viajar para jugar en el frío. Entonces, inventan alguna cosa, no, mirá, ahí mejor no juego. Juego acá que hace calor, que allá me cago de frío. Y yo los conozco, los brasileros son muy de eso también. Qué detalle ese, ¿no? Digo, la verdad, sinceramente, Brasil se puede dar el lujo de eso con todos los buenos jugadores que tiene. Y es lo que te digo, y hoy mudo mucho todavía. Oye, hoy te... Yo te iba a dar acá, para mí, en Brasil hay jugadores que pueden jugar en Europa. Y bueno, ellos eligen estar acá, acá se paga muy bien también. Las ciudades son muy bonitas. Preguntale a Rascaeta si quiere irse de Río Canejo. Tal cual, tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Él mismo dijo, ¿qué me voy a ir a hacer a Europa? Acá tengo calor, la gente me ama, vivo en Río, ¿qué podés pedir más? Tal cual, totalmente. Y bueno, ha sido inteligente, ¿no? Porque para qué va a inventar, para qué tocar lo que está bien. Eso es lo que pasa con muchos jugadores a veces. Están bien y cambian por el que va a pasar. Y a veces lo que va a pasar no, no sabés. Está bueno, pero yo prefiero con lo que está bien. Totalmente, la asegura, como se dice habitualmente, ¿no? Pero yo creo que lo de Rascaeta ha sido de mucha inteligencia. Él se siente muy bien ahí. ¿Qué va a inventar a esta altura del partido? Irse a Europa, empezar de nuevo, a tratar de... Y aparte, digo, teniendo todo como tiene en Brasil. No, teniendo todo, Julio, y otra. Vamos a decir la verdad. Tampoco es el que va a ir a Europa y va a ir a un Real Madrid, a un Barcelona. Va a ir a un equipo que, todo bien, Europa puede ser capaz que es mejor, pero va a cambiar lo que sabe, que acá lo aman todo, que está jugando, que ir para otro lugar, que no sabe qué va a pasar. Yo creo que le está bien con lo que está haciendo. Bueno, ¿cómo andás vos, Beto? Yo ando bien de bien, acá un poco de calor. No, dejate de bromar. ¿Sabés el frío que hace el Uruguay hoy? Insoportable. Julio, viste que yo siempre me acuerdo de ustedes que cuando me dicen que hace frío, ahí yo no reclamo más de calor porque me acuerdo cuando vivía allá que me cagaba de frío, entonces... Bueno, quiero que sepas algo, estoy re cagado de frío hoy. Así te lo digo. No se ríe. Así te lo digo. Bueno, te voy a tratar de mandar un poco de calor, no sé cómo te mando, pero... No, tremendo. Una hora que acá sin soportar el calor, ya transpirá, no sé, ya lo sé. No sé qué hacer para... Pero bueno, está. No vamos a reclamar porque ahí me acuerdo que ustedes tienen frío, entonces yo no puedo reclamar. No, terrible. Y aparte todavía faltan 20 días para que empiece el invierno. Imaginate cómo se ha venido el otoño. Insoportable de frío. Me encantó siempre a Recife. Vos sabés que cuando fui a Recife... Esto ya lo hemos charlado en varias oportunidades, ¿no? Vos la rompiste ahí, te quieren mucho. Estuvimos con los dirigentes comiendo. Estuvimos el almuerzo. Pero me encantaba la rambla. Me parecía espectacular la rambla. Con la playa tenés que tener cuidado porque hay tiburones. Y ya lo hemos conversado también. Yo ya te dije que tenés que venir para mi playa. Donde yo vivo, acá te podés meter. No hay tiburones, no hay nada. Ah, no hay. Te digo igual que por las dudas, yo soy el único que no me tiro a la familia. Porque vos sabés que a lo largo de toda la rambla... Vos lo sabés mejor que yo, no, por supuesto, ni qué hablar. A lo largo de toda la rambla divina, divina, que tiene Recife, que tiene tremenda rambla, como decimos nosotros, hay tiburones. La gente se baña poco ahí. No, la gente, por ejemplo, en Boa Viajen, que es la parte donde hay más tiburones, ahí no, nadie se mete. Ahí es donde vivo yo, que es un poco más lejos de ahí, de esa rambla. Ahí se mete la gente, todo tranquilo ahí. Mas yo por las dudas, como te dije, le digo a mi esposa, yo no me meto, deja que agarre el tiburón el día que no, que me meto yo. Qué bárbaro, cómo echaste raíces, qué bien, Beto, ahí te quedaste en Recife, en un lugar que te, a ver, te recibió muy bien, ¿no? Y te fue muy bien. No, tío, la verdad, Julio, si hubiese salido, le digo a mi esposa, si hubiese salido, hubiese venido antes. Porque el recibimiento acá, cómo me quiere la gente y cómo me trata. En el tema trabajo también acá se me facilita todo. No, no voy a reclamar, no voy a reclamar. Está bien de más. Está bien, pero vos te lo ganaste también porque anduiste muy bien, muy pero muy bien ahí. La rompiste. La verdad es que siempre charlamos lo mismo, qué hecho raro, ¿no? Porque arrancaste tarde en el profesionalismo y sin embargo fuiste a Brasil, la rompiste en Recife, te fuiste a Corintia, jugaste con el gordo Ronaldo. La verdad, sinceramente, fue una hazaña eso. Bueno, la verdad es como digo, yo pretendo hacer un libro porque si lo contaran lo crees, viste. A veces yo cuento así, que me preguntan los hinchas, y yo les cuento que trabajé en el mercado, que había dejado de jugar. Todo eso no me creen, se piensa que toda la vida yo juego al fútbol. Y yo le digo, no, yo, como digo siempre, me fui a trabajar un día durmiendo y al otro día me desperté y estaba jugando Peñaroya. Fue más o menos parecido. Y después me vine para Brasil y bueno, y ahí fue toda la locura, la linda locura del fútbol esto. Porque solo el fútbol tiene esas cosas, de jugar con Ronaldo, Roberto Carlos, yo qué sé, con cada fenómeno que nunca me imaginé en la vida.